¿Cómo se puede afectar la calidad de la enseñanza? Sí, es una situación preocupante porque esto puede afectar bastante a la calidad de la enseñanza, puede afectar a lo que es después la formación de los propios odontólogos y es un problema que está ahí. Eso ya ocurrió con las facultades de medicina en otros tiempos y creo que había que tomar las medidas necesarias para evitar esta masificación de aperturas de nuevas facultades. Medidas que realmente hubiera un control más por parte de las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias ahora para llevar a cabo la autorización de facultades porque la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y esto, emite un informe pero claro, la decisión final es exactamente la que corresponde a las comunidades autónomas. Efectivamente, lo que se está produciendo es que la demanda de dentistas no es tanta lo que la sociedad va exigiendo. Yo creo que desde el punto de vista universitario hay que formar las personas que necesita la sociedad. Este campo lo tenemos muy claro en medicina, donde ha ido francamente bien a buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda que tiene la población, en este caso de la odontología. Me ha parecido una jornada muy interesante porque hemos tenido el punto de vista del presidente de la conferencia de decanos, el doctor José Carlos de la Macorra, hemos tenido por otra parte la visión de la ANECA y la visión del Ministerio de Educación. Yo creo que ha sido muy completo y que ha aportado una analítica de toda la problemática y hemos profundizado en todo cuál es el problema actual de la plétora, tanto de facultades como de dentistas. Y creo que ha quedado alumbrado una serie de temas que habrá que tener en continuidad en un futuro, porque esto es una problemática que hay que ir afrontando y siguiendo poco a poco.